Con vistas a ambos lados, las crestas son caminatas emocionantes y en ocasiones aterradoras. Para ser honesto, Escocia tiene tantos grandes paseos por las crestas que elegir uno parece ridículo, pero Aonak-Igak es completamente increíble. Es tan angosta que pasar por allí es casi como ir sobre una cuerda floja. Debido a esto es muy importante el clima, y sobre todo que no haya viento fuerte, pues esta montaña rusa empinada puede volverse muy peligrosa. Su nombre significa cordillera con muescas, y es una de las mejores travesías que pueden hacer los amantes de las caminatas extremas. Muchos la visitan, aunque realmente la vista desde arriba es abrumadora, y parece que un solo paso en falso puede dejarte en una caída al precipicio. Un joven logró grabarlo con su cámara GoPro, y las imágenes son sorprendentes. ¿Acaso pensaron lo mismo que yo? Sí, está cruzando con una sola mano, y con la otra sostiene la cámara. Tan solo observa ese lugar. Afortunadamente, terminó el recorrido sano y salvo, logrando cruzar no una, sino dos veces por la parte más estrecha de la cresta. ¿Qué piensas de este lugar? ¿Te animarías a cruzarlo? En Canadá, un grupo de exploradores decidió colocar cámaras para averiguar qué tipo de criaturas había, justo antes de hacer un recorrido en grupo cerca de un río. Algunas cámaras fotografiaron animales salvajes, pero una de ellas se activó en pleno día, y fotografió esta misteriosa criatura. En un principio pensaron que se trataba de una broma, jamás habían visto algo por el estilo. Pero todos quienes participaron aseguraron que no habían alterado para nada las fotografías de la cámara de rastreo. Es por eso que decidieron compartirla en las redes sociales, ansiosos por encontrar alguna respuesta apropiada. ¿Crees que podrías ayudar a resolver este enigma? Como siempre, puedes hacerlo desde la sección de comentarios. Y además, no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. Ahora se sabe que los millones de pequeños drones civiles que surcan los cielos pueden ser realmente peligrosos y causar graves daños a aviones comerciales o helicópteros, incluso accidentes fatales. Los aviones se manejan en el espacio aéreo a través de controles y radares, pero los drones no tienen ninguna regulación. Es por eso que está prohibido volar uno cerca de cualquier aeropuerto. Sin embargo, a veces estas reglas no se cumplen y causan momentos como este. Un avión de Southwest Airlines se encontraba aterrizando, y mientras un pasajero graba el momento, algo que podría tener un poco de adrenalina se convierte en un momento de total desesperación. Un dron destroza parte del ala del avión al chocar contra él. Las imágenes supuestamente corresponden al año 2015, y muchos han sugerido que se trata de una edición digital. Pero ten cuidado, quizás es un gran ejemplo para darnos cuenta de los riesgos que implican estas tecnologías, que ya han llegado tan alto. Como sabrás, los dragones son seres mitológicos que han alimentado historias a lo largo de los siglos. Criaturas con alas, que lanzan fuego por su boca, feroces y territoriales. Han sido un símbolo de poder en muchas leyendas de culturas antiguas, desde los sumerios hasta los griegos. Ahora bien, este video ha llamado la atención de cientos, si no miles de espectadores en todo el mundo. Según dicen, se trata de los restos de un dragón real, que fue localizado en algún lugar del Tíbet, aunque no especifican dónde. Su aspecto es bastante convincente. De hecho, parece que sus garras van a moverse en cualquier momento. Si bien no puedo asegurar que se trate de un dragón, tampoco se puede negar que es tan llamativo que seguro quieras ver hasta el último detalle. ¿Y qué piensas entonces? ¿Puede ser algo real? ¿O es obra de algún increíble artista? Si se trata de una escultura, pues creo que no deja de ser igualmente maravilloso, ¿no crees? Déjame tu opinión en los comentarios. Debes saber que los drones han evolucionado a pasos agigantados desde que comenzaron a fabricarse. Pero ahora llegó el colmo de esta tecnología. Un grupo de expertos de Harvard, el MIT y la Universidad de Hong Kong han desarrollado un nuevo modelo, que es del tamaño de un insecto, y se ven y se mueven como si fueran reales. ¿Puedes imaginarte lo que esto significa? Esta tecnología serviría para funcionar en espacios reducidos e incluso podría resistir choques. Si alguna vez ahuyentaste un mosquito de tu cara, solo para que volviera a aparecer, entenderás a qué me refiero con resistencia. Este tipo de inventos son muy alentadores para distintos aspectos. Pueden servir para espiar, para observar de cerca la naturaleza, aunque también es un poco aterrador. ¿No crees? Piénsalo de este modo. En algún momento quizás no podamos siquiera distinguir entre una abeja y un dron. Sin embargo, la naturaleza siempre lleva a la delantera. Por ejemplo, las libélulas sirven hoy de inspiración para las tecnologías increíbles que serán lanzadas en el futuro. ¿Lo sabías? Es que sus capacidades de vuelo son realmente sorprendentes, incluso bastante difíciles de imitar para los científicos. Gracias a la aplicación de Google Earth, tenemos la posibilidad de observar desde un ángulo privilegiado muchos lugares de nuestro planeta. Y con esto no me refiero solamente a paisajes increíbles, sino también a lugares misteriosos o incluso escenas que ayudan a resolver crímenes. Sí, escuchaste bien. En el año 2013, un usuario de Reddit notó un rastro de sangre que se extendía a lo largo de un muelle sobre el agua en un parque en Almer, Holanda. Fue entonces cuando decidió compartirlo en la famosa red social, diciendo que había descubierto un crimen muy cerca de su casa. Y si bien al final del muelle se puede distinguir la silueta de un hombre parado sobre un objeto oscuro, a pesar del pánico inicial, los internautas finalmente se dieron cuenta de que lo que en realidad mostraba la imagen era un hombre con un perro mojado. El oscuro rastro de sangre era en realidad el agua que había dejado el perro, luego de disfrutar de un buen chapuzón en el lago. Entonces, si bien es una herramienta real, a veces puede que nuestra mente nos engañe un poco. Teóricos de la conspiración enciendan sus motores. En las estepas azotadas por el viento de Asia Central, en un rincón aislado de Kazajistán, hay un gran dibujo en la superficie y un arqueólogo acaba de revelar la fuente del misterio. Se trata de una estrella de cinco puntos, rodeada por un círculo. Está en la orilla del embalse Alto Tobol y aparece claramente en la aplicación de Google cuando lo buscas. Si ya lo hiciste, habrás notado que a su alrededor casi no hay signos de actividad humana y el asentamiento más cercano está a 20 kilómetros. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué hace allí este símbolo de casi 400 metros de diámetro? Naturalmente, los comentarios llegaron a decir que se trataba de alguna secta que adoraba al diablo o cualquier otra cosa relacionada con el inframundo. Sin embargo, este pentagrama es un símbolo utilizado por muchas culturas, no satánicas. Esta región además está rodeada de ruinas arqueológicas y asentamientos de la Edad de Bronce, muchos de los cuales ni siquiera han sido explorados. Finalmente, una especialista en la materia ha indicado que se trata nada más que de un parque, que fue hecho con forma de estrella, probablemente de la época soviética, antes de su disolución en el año 1991. Eso sí, la maleza crecida hace que sea mucho más fácil de ver desde el aire que desde la Tierra. Como dijimos, los drones pueden pasar de ser algo peligroso a permitirnos ver una parte de la naturaleza a la que no podríamos llegar de otra manera. Por ejemplo, esta imagen capturada en medio del mar, donde un grupo bastante grande de criaturas parece estar nadando hacia un mismo lugar. Pero aunque no se puede distinguir exactamente de qué se trata, ha estado preocupando a los usuarios en las redes últimamente. Y es que una de las ideas que surgieron los ha dejado aterrados. Podrían ser sirenas que se encuentran escapando del desastre climático. Entonces lo más extraño de esta imagen no es siquiera si son sirenas, sino que sean lo que sean, ¿de qué están huyendo? Voy a dejar que puedas juzgarlo por ti mismo y cuéntame aquí debajo que crees al respecto. Y además, no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día.